Seguimos en Converse, Texas, donde un niño de cuatro años murió después de ser mutilado por la mascota de la familia. El menor estaba jugando en el patio de su casa cuando el perro le mordió el cuello. La familia dice que el animal nunca había atacado a nadie antes y ahora el can será sacrificado. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.